¿Esto podría afectar la obra de trazar los fracos o no hay... No, 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 nada. Eso es lo que quisieran los adversarios. Vamos a inaugurar la refinería en julio del año próximo. Ni de una vez para que tengan ustedes más información. Lo vamos a inaugurar en julio del año próximo. Vamos a inaugurar el día 2 de julio del año próximo. Y se va a llamar Olmeca como homenaje a la cultura madre.